Bueno, buenos días, finalmente llegó el momento del final de nuestras campañas de superexperiencias Lenovo y aquí estamos, junto con nuestra escribana Ana Lavecchia y nuestra abogada María Paula Angarola y con Diego García, que ustedes ya conocen, para anunciar el ganador del automóvil. Y bueno, Diego, no sé si querés decir algo, agradecer un poco a los canales que han participado de esta campaña con nosotros. Sí, en principio, obviamente agradecer el compromiso que vienen llevando hace muchos años con nosotros y en participar de esta campaña que recién empieza, ¿no? Así es, todavía tenemos mucho más para anunciar, próximamente vamos a estar anunciando también los ganadores del viaje a Las Vegas, que ustedes ya conocen. Hoy finalmente vamos a conocer quién es el ganador del auto, entre todos los canales que participaron. Superexperiencias Lenovo es nuestra campaña que nos permite agradecerles a todos los canales el trabajo que hacen con nosotros todos los días y devolverles, de alguna manera, a través de este premio, en este caso, y el viaje a Las Vegas, algo de todo lo que nos dan ustedes a nosotros cada día. Así que, no sé si más, si podemos ir al sorteo. ¿Vamos? A ver, ahí empezó a correr. Vamos a ver, vamos a ver quién es el ganal, que finalmente resulta ganador. ¿Puede salir vacante? No, 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 se lo tenemos. Vos los querés el autobús, Diego, pero no, 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 no. Vamos a tener que asignar un ganador. Me parece que ya lo tenemos. El ganal ganador es Venex Sociedad Anónima y el ganador es Jorge Geiji. Así es. ¡Bravo! Felicitaciones, Jorge. Felicitaciones. Se va para Córdoba, ¿eh? Se va para Córdoba el auto. Se va para Córdoba. Mirá vos, bueno, muy bien. Va a estar Lourdes, muy contenta. Muy contenta Lourdes, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias a todos los canales que participaron de esta campaña. Como decíamos antes, próximamente vamos a estar anunciando también los ganadores del viaje a Las Vegas, esto no termina. Super Experiencias de Nuevo es una franquicia muy importante para nosotros a nivel regional, a través de la cual, como decíamos, devolvemos a los canales algo de todos los que ustedes nos dan a nosotros en su trabajo diario. Así que próximamente vamos a estar anunciando, si Dios quiere, la nueva campaña también que va a correr para lo largo de este año y la que esperamos también se sumen y participen con nosotros. Aparentemente Pablo dice que el año iban a ser dos autos, ¿eh? ¿Vos decís? ¿Dos autos? ¿Vos decís? Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Los esperamos aquellos que ganen en el viaje a Las Vegas y próximamente van a estar novedades de las próximas campañas que estaremos lanzando junto con la campaña, el branding de Super Experiencias de Nuevo. Así que gracias a todos de vuelta por participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!